Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la información de la cultura y el entretenimiento aquí en CNC Noticias. Hoy, como cada viernes, los saludo desde la librería Javier, ubicada aquí en el Centro Comercial Sebastián de Belalcázar, local 110. Y por supuesto, llevándoles un excelente recomendado. El invitado hoy es el escritor colombiano Mario Mendoza con su libro Cuentos Completos, libro del cual les estaré hablando más adelante. Inicio la información contándoles que con una serie de actividades, el Área Cultural del Banco de la República celebra el Mes del Patrimonio Cultural. Bueno y como parte de esta celebración, asimismo, el Banco de la República rinde un homenaje a las mujeres alfareras del departamento de Nariño. Bueno y como les comenté a todos ustedes, el invitado este viernes es el escritor Mario Mendoza, uno de los escritores de la literatura colombiana más prolíficos, quien ha escrito novelas, cuentos, crónicas, entre otras. Ha incursionado con éxito en el género de la novela gráfica y su imaginación y su talento para lo fantástico es prodigioso. Mario Mendoza comenzó su carrera literaria como cuentista y por primera vez sus lectores tendrán la oportunidad de tener en un solo volumen todos los textos de este género que ha escrito y publicado. Sus primeros cuentos aparecieron reunidos en La Travesía del Vidente, obra con la que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1995. En estos cuentos resuenan las aventuras marinas narradas por Robert Louis Stevenson, Joseph Conrad y Edgar Allan Poe. Estos cuentos fueron la manera del autor rendirle un homenaje a la literatura del mar, en cuyas páginas me formé como lector y más tarde como escritor. Así es, Televidentes, pues recuerden que este maravilloso libro lo encuentran aquí en la librería Javier, ubicada en el Centro Comercial Sebastián de Belalcázar, local 110. De esta manera nosotros llegamos al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento. Para todos ustedes, una excelente noche, un feliz fin de semana. Nos vemos este lunes con más información. Un beso grande. ¡Chau!